Hola chavos, ¿cómo están? Soy Serralde y el día de hoy aquí en La Frontera vamos a analizar a una de sus cantantes favoritas, Ángela Aguilar. ¡Vámonos! Así es chavos, el día de hoy desde Hollywood, California, la capital del entretenimiento mundial del mundo, del mundial. Así es, estamos aquí en La Fregadera, el show donde analizamos y reaccionamos con sus artistas favoritos. Así que por favor, comentenme, aquí obviamente valga la redundancia, en los comentarios del video, ¿qué artistas quieren que analicemos o que reaccionemos? También por favor, háganle share al video, háganle like, suscríbanse y háganle click a la campanita para que puedan ver cuando saquemos videos nuevos de La Fregadera que son todos los días. Pero bueno chavos, Ángela Aguilar, una de las cantantes, la verdad, más nuevas del mundo de la música, pero de las más buenas, la verdad. Una super voz, hija de uno de los grandes, Don Pepe Aguilar, que de hecho tengo el gusto de conocer, lo pude entrevistar varias veces en el show de radio que tuve aquí en Los Ángeles por muchísimos años y me pude dar cuenta que Pepe Aguilar, que es un charro por excelencia, hijo de otro de los grandes, Don Antonio Aguilar, un ícono de la música ranchera y gran charro porque hacía jalipeos en caballo y todo. Pepe Aguilar es un rockero de corazón, rockero de corazón, una de sus bandas favoritas, es una de mis bandas favoritas, Pink Floyd, él es un rockero, rockero, rockero de corazón, pero obviamente ama la música mexicana y pues es lo que traen las venas y obviamente pues con el papá que tuvo y la mamá y luego los jalipeos que hizo el chavito y todo pues creció con eso en la sangre y es lo que le inculcó a sus hijos. Vean Ángela Aguilar, qué niña tan linda, la verdad, qué talento, increíble, es una chavita que nació realmente para cantar, heredó el talento del padre, heredó el talento del abuelo y tiene una voz increíble. Ahora, aquí en la fregadera, como les digo, analizo y reacciono con sus artistas favoritos. A mí en lo personal me gusta analizar videos en vivo. ¿Por qué? Porque si voy a agarrar el video original de la canción donde se oye la canción grabada en el estudio y ellos nada más la actúan en el video. La verdad es padre, pero en realidad no estamos, no podemos criticar ni analizar cómo cantan porque estamos oyendo una grabación de estudio y en el estudio, como todos lo saben, se puede entonar a cualquier desentonado. Ahí tenemos el caso de Enrique Iglesias, que de hecho lo analizamos hace unos días y lo pusimos en un video en vivo y es súper desentonado. Ahora, si yo pusiera un video original de una de las canciones, se oye como en el disco, se oye súper entonado, se oye súper bien. Entonces, por eso me gusta encontrar en el internet videos de artistas cantando en vivo, como este que vamos a ver hoy de Ángela Aguilar con esta canción que se llama Qué Agonía. Ahora, a veces es muy difícil encontrar videos en vivo de canciones muy nuevas, porque pues a lo mejor la acaban de sacar, la acaban de dar a conocer y todavía no hay presentaciones donde el cantante o el artista pues cante la canción en vivo. Entonces, hay 19 de otra más que agarrar canciones con el video original y bueno, pues se analizan, ¿no? Pero en este caso sí pudimos encontrar un video. Vámonos con esta rolita. Qué agonía de Ángela Aguilar en vivo, caray. Preciosísima. Qué agonía. Para empezar, me encanta la forma como se presenta siempre. La forma como se viste es de verdad muy, muy padre. Es muy juvenil, pero es con mucha clase. Lo que sea cada quien. Vean ese vestido, está hermoso. Y siempre tiene muchas flores y siempre hace, le pone algún toque de mexicano, mexicano. Y la verdad, nuestra cultura, nuestra arte mexicana es hermosísima. Así que ya, aprovecha eso para hacer sus vestuarios, sus escenarios todavía más hermosos. Vean las tarimas donde está parada aquí. Se ven preciosas. Lo que sea cada quien. Es muy linda. Físicamente es preciosa. No le vayan a decir a Pepe Aguilar, pero qué bueno que no le sacó mucho al papá, porque, hijo, le digo, Pepe, sí, estás muy guapo, pero qué bueno que la niña está muy linda y te sacó lo más bonito. Ojalá se parezca más a la mamá. Y la verdad, es muy linda. Es preciosa la forma como baila. Es súper femenina, súper linda, talentosa. Ahora, si pueden notar algo en la música, la verdad que se me hace muy interesante, es ella está retomando el género ranchero. Y qué bueno, porque muchos cantantes, en vez de retomarlo, se están alejando de él. Ahí tenemos el caso del papá, de Pepe Aguilar, que se puso a cantar pop. Y como que dejó el ranchero por un lado, ¿no? Ella está retomando la música ranchera. El papá también, ¿no? O sea, es obviamente un gran cantante de música ranchera y en sus conciertos toca música ranchera. Pero esto se debe, el hecho de que los cantantes como un Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, se alejen de la música ranchera, se debe a que las radios ya no tocan música ranchera. Por lo menos acá en Estados Unidos. En México no estoy muy seguro, pero acá en Estados Unidos la música ranchera de repente ya no entra mucho en las radios. Y eso hace que los cantantes que cantan ese tipo de música, que es hermosa, dejen de cantarla. Ahora, Ángela Aguilar retoma la música ranchera, pero escuchen este elemento en su música. Hay una batería. Se ve la batería en el fondo. Ahora, la música ranchera, el mariachi, no tiene batería. Pero al meterle batería y de repente, por ahí de repente tienen un bajo, no un bajo de mariachi, sino un bajo, de verdad, le dan un toque un poquito más pop. Entonces, es como, se puede llamar, yo le diría un mariachi pop, porque tiene una batería, tiene elementos de música pop. Y eso es un cambio, es una adaptación que para mí es muy interesante y muy padre, porque retoma el género ranchero, sin embargo, le pone un toque muy juvenil, que es, le va perfectamente a ella y suena muy padre. Escuchen, a ver si pueden notar la batería de fondo en esta canción. La verdad, hay un tema que sí tengo que platicar. Obviamente sabemos que Ángela Aguilar pues nació en este lado de acá, nació en Estados Unidos. Es obviamente americana. Su papá es, es también, nació en Estados Unidos, nació en El Paso, Texas, pero es mexicano, 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 porque pues, pues se fue, fue criado allá también. Su papá, Antonio Aguilar, también muy mexicano. Pero él nació acá y su hija ya nació acá con costumbres americanas, pero con la cultura mexicana muy dentro. Y hay algo muy chistoso, hay un fenómeno muy, muy chistoso. Muchas veces, cuando estamos en nuestros países de origen, por ejemplo, en mi caso es México, o de repente lo noto mucho en otros países que no son México, que son latinos, hispanos, noto mucho que como que ven la cultura americana como, oh my God, lo mejor. Y a veces queremos ser más americanos que, que realmente de nuestro mismo país. Cuando uno se viene para acá, a Estados Unidos, que en mi caso ya tengo más de 20 años acá, realmente te das cuenta de que nuestras culturas, en mi caso la cultura mexicana, son hermosísimas y que es una tristeza que la gente no quiera ser mexicana, quiera ser de acá, americano, aunque no lo seamos, porque nuestra cultura mexicana debemos de preservarla, debemos de apreciarla, porque hay cosas tan hermosas como la música ranchera, por ejemplo, o toda la comida, la cultura, todo lo que es esa cultura, esa cosa mexicana es hermosísima. Y cuando vienes para acá, te das cuenta de eso, así que, y te vuelves más mexicano todavía. Entonces, eso creo que es algo que le pudo haber pasado a Ángela. Ella es hija de padre mexicano, pero nacida acá y criada acá, pero de repente, en vez de querer cantar en inglés, y en vez de querer ser una Viance, un número dos, o una Britney Spears número dos, cantando en inglés, que podría hacerlo, porque les juro que no tiene acento, habla perfectamente el inglés, porque nació acá, y habla perfectamente el español, porque también, pues su papá es mexicano y todo. Entonces, ella pudo haber elegido por otros lados. Sin embargo, ella, ¿qué prefiere? Aferrarse a la cultura mexicana y a darle con todo a la música de mariachi. Y eso es algo que yo le admiro. Eso no pasa mucho en las chavas criadas en México. Y muchas veces, la mayoría de la gente quiere ser Britney Spears, o quieren ser, o sea, Viance, o Cardi B. O sea, dices, no, güey. Entonces, me gusta que se aferren a su cultura. Y eso a veces, desgraciadamente, no pasa hasta que no te vienes para acá y te das cuenta que, pues, la cultura de nuestros países son culturas hermosas y que, la verdad, vale la pena a aferrarse y agarrarse de ellas, que era como... y querer... y hablar nuestro idioma, o sea, defenderlo, ¿no? Porque, pues, es un idioma. El español es hermosísimo y nuestras culturas, nuestra historia es hermosa. Entonces, eso me gusta mucho de Ángela, que lo valoró, lo retoma y lo defiende, y lo defiende muy bien, porque ella es una de las pocas cantantes que están cantando música realmente mexicana con esta voz angelical. ¡Gracias! 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 Es entonadísima. O sea, tiene un tono de voz hermoso, un color de voz hermoso, y es súper entonada. Una voz angelical, la de Ángela Aguilar. La verdad, le heredó al papá el talento y al abuelo. Tiene una familia de músicos talentosísimos, pero lo heredó muy bien. Ahora, otra cosa también que hay que mencionar. No voy a decir nombres, pero hay muchos artistas, hijos de famosos, que, pues, obviamente se vuelven famosos, ¿no? Cantando y no cantan, pero cantan. Entonces, en este caso, la verdad, Ángela es de las hijas de famosos que sí cantan y que sí tienen el talento. Ahora, también hay varios de esos, no todos hijos de famosos no cantan. No, 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 no. No me saquen chismes ni me malentiendan. Hay muchos hijos de famosos que sí tienen el talento y que sí cantan, pero hay otros que no. Entonces, en este caso, Ángela Aguilar tiene todo el talento del mundo. Tiene una voz preciosa y la verdad, sí, sí, sí la hace. ¡Wow! Escuchan la batería. Eso a mí se me hace súper inteligente porque le da ese toque juvenil que a nosotros, que, pues, a la gente que le gusta el mariachi, pero que también le gusta el pop, le llega y entra. Esto puede entrar muy fácilmente en estaciones de radio pop porque tiene el toque pop, pero también tiene el feeling del mariachi y la música ranchera, que es hermosísima. Escuchen. Eso yo. Ahora, también se puede oír que el mariachi y las trompetas están en vivo, todo está en vivo. Obviamente, los músicos no se ven en esta parte del escenario porque aquí nada más está ella como en una forma muy linda, sola, pero los músicos están del otro lado en el stage y soy en vivo, que eso es algo que a mí me encanta. Cuando los músicos, cuando los artistas tocan en vivo en sus conciertos, es cuando realmente se aprecia, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ah, pero es que los reguetoneros no tienen que tocar en vivo porque todos son computadoras. Digo, no, no, no es cierto. O sea, hasta los reguetoneros pueden tocar en vivo. Maluma toca en vivo con músicos en vivo y es reguetón y tocan en vivo. Entonces, que no se vayan con la finta. O sea, pídanle a sus artistas que les toquen en vivo. No nada más que lleguen con un disco, le pongan play y canten encima y muevan la boca. No, que les canten en vivo. O sea, para eso pagan. Tiene unas notas altas y les llega muy bien. Es súper entonada. O sea, es algo que tenemos tenemos que apreciarle mucho. Es muy difícil cantar en vivo, ¿no? Para empezar. Y lo hace a la perfección. Con un feeling hermoso y la verdad, muy bien. Me encanta cómo, o sea, los dynamics que utilizas, sube, baja, hace sus riffs con la voz. Al final de algunas frases, o sea, cambia la voz. Esos son los mini riffs. La verdad, increíble. Pepe Aguilar debe estar muy, pero muy orgulloso de ella, la verdad, porque... ¿Qué? Le salió una niña prodigia. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Increíble, la verdad. Se me hace que va a tener un futuro impresionante. Digo, tiene un presente increíble, pero tiene carrera para largo. Aparte que tiene el apoyo del papá, que también es un grande. O sea, que por donde lo quieran ver, Ángela Aguilar es muy completa. Ella solita como cantante es increíble, pero pues con el apoyo de la familia y el amor que ya le tenemos a su familia, pues obviamente la vamos a apoyar. Ella nació ahora sí que con un aval muy fuerte, que fue don Antonio Aguilar, Pepe Aguilar. Y ya la queremos, que es como la hermanita de todos, ¿no? Canta precioso. No le voy a criticar absolutamente nada, porque ahora sí que honor a quien honor merece. La gente que es impecable, que se sube a un escenario y lo hace todo bien, ¿qué le puedes criticar? Al contrario, aprenderles, caray. Aprenderles, admirarlos, elogiarlos y decir, ¿no? Lo difícil que es hacer lo que ella hace. Nada más que se ve tan fácil porque es muy buena. Tiene una voz preciosa. Y luego la forma como se viste. La canción, muy linda. Ella, de hecho, esta canción en el video original canta con Yuridia. Yuridia, que también tiene muy buena voz. Es una chava también muy linda, también una carrera. Ella a lo mejor no tuvo una familia de artistas ni de cantantes, pero tiene una voz preciosa. Y se ha sabido hacer una carrera ella sola, digamos. Yuridia, mis respetos también. No pude, no quise poner el video con las dos, por lo que les digo. Me gusta tomar videos de presentaciones en vivo para realmente poder apreciar la voz del artista en vivo. Si ella no hubiera cantado esta canción en vivo en presentaciones que ya ha tenido, hubiera agarrado el video original, que es el video con la canción de estudio. Pero me gusta más en vivo porque se aprecia si realmente el cantante es cantante o no. Entonces, esa es la diferencia. Pero bueno, chavitos, por favor, en los comentarios me encantaría saber qué piensan de Ángela Aguilar, si les gusta, si no les gusta. ¿A quién creen que deberíamos de analizar o reaccionar aquí en mi programa en La Fregadera? Recuerden que este programa analizamos y reaccionamos con sus artistas favoritos todos los días. Todos los días sacamos un video nuevo. Así que, pendientes, por favor, suscríbanse para que YouTube y háganle clic a la campanita para que YouTube les avise cuando saquemos los programas, para que los puedan ver. Por favor, háganle share a mis videos y háganle like para saber si les gustó. Y comenten lo que quieran. Chavos, los amo desde Los Ángeles, California, desde Hollywood. Un beso, un abrazo. ¡Mua! Nos vemos mañana.